Hey, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punisher, iba a decir, tengo como 2 o 3 juegos a la vez ahora. Vamos a visitar el muelle 64 otra vez. El sol eterno está introduciéndose en las operaciones de Nutsi y de los rusos con demasiada rapidez. Ahora controlan los muelles y la droga sigue circulando. Estoy empezando a cabrearme. Uy, se está empezando a cabrear, bueno. Vamos entonces. Tengo que cerrar este lugar de una vez y para siempre. Uy, el tanque. No me sonó muy asiático el que hablo. Vi a 1 ahí, pero... Eh, 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 ahí viene. 2, mierda. Por este lado 3. Son asiáticos pero tienen acento ruso. ¡Maldito americano capitarrista! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Lanzaranadas! Vamos a asesinar con el estiro. Con el estiro yakuza ruso. ¡Lanzaranadas! ¡Maldito! 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 ¡No lo tenemos! ¡No dejéis que escapen! ¡Ahí! Mirá, 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 mirá... Y si ahora está atiendo... ¡Oh! ¿Cómo se sale de aquí? ¡Morirás aquí! Estoy cortando el pelo... ¡No quiero ayudarte! Déjame vivir, me diré por radio que la abran a distancia... Situación bajo control, abrí las puertas ¡Oh, mierda! ¿Esto quiénes son? ¿Porque no me están disparándome? Debe de haber más ratas en este agujero ¿Quiénes son estos locos? Los SIL están aquí, debo cuidar mi puntería ¡Ah, los SIL! Se ha adelantado ¿Qué dicen muchachos esto, eh? ¿Por dónde vamos? Ustedes guíen y yo sigo por acá Me guío yo, parece ¡En marcha muchachos! ¿Me siguen? No, yo qué sé No sé por dónde ¡Hola, hola! Vení vos que tenés blindaje ¿Ven que se mueve? Se mueve medio raro el puntero No, no, no No sigue los movimientos que hago con el ratón Yo muevo el ratón y ¡uh! se fue el carajo No, no sé muy bien cómo controlar la mira No, no te doy miedo, bueno, mejor así Nunca hay suficientes jacuzas muertos Mis órdenes son permanecer aquí Tiene que haber más agentes de S.H.I.E.L. por ahí Ah, agentes de S.H.I.E.L. El águila es medio rara Los S.H.I.E.L.S. Entendí Sería como lo de la marina o algo así ¿Y por dónde voy a llevar? Por acá supongo La puerta que se abra acá Sí Claro, pero no dicen S.H.I.E.L. Dicen S.H.I.E.L. ¡Salt de ahí! Dicen S.H.I.E.L. ¡Aquí! 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 ¿Crees que podés esconderte de mí? ¡Aquí! Un monstruo menos con cada rafaga ¿Crees que podés esconderte de mí? ¡Aquí! ¡Aquí! Un monstruo menos con cada rafaga Sin esconderte a ti Ah, para arriba ¡Aquí! Quítate y atrás ¡W énisle! ¡Y para arriba! Todo despejado, en marcha ¿Y para qué tengo que ir a la otra puerta allá? Esta puerta acá ¡La puerta! No sois más que hombres pequeños con pistolas grandes Mirá que lindo juguete que acabo de encontrar No lo voy a usar, pero... Conociéndome me puedo autoeliminar yo, pero... Vaya hombre Mismo, ¿eh? Habían agentes de shield ahí Pasaron a mejor vida, no, por ahí no puedo ir Pasaron a mejor vida Por ahí, por arriba del techo, ¿ah? No, creo que no No, creo que no Va, no sé por dónde había Y por el otro lado allá A ver por acá, que era donde estaban los agentes de shield No sé si siguen estando, sí, ahora están ¿Qué dicen muchachos? Gracias por la ayuda, Paniser De nada Ya he estado aquí antes Ah, sí, era por acá Ah, sí, era por acá Hay una curiosidad No sé por dónde ir, la verdad ¿A aquel portón, ah? No, pero por aquel portón entré yo A ver No, a ver No, esto no lo puedo abrir Y a la puerta esta No Bueno Bueno, estoy que no sé por dónde ir Voy a probar lo de hoy Lo del techo, lo que se rombo ahí Está tarde por ahí, ah Por acá, no, no No Se respawnió la munición ahí, no Estos siguen acá No puedo hablar con ellos, no Muchachos Muchachos, si no me ayudan, yo no sé por dónde ir Me van a tener que iluminar un poco Porque no, no Si no, yo me tiro por ahí por ese hueco Y veo a ver qué pasa A ver si la bajamos acá No sé si... Oh, por favor Esperá, oh Dime una razón para que no te mate No me das miedo Uy, la moneda, la moneda La moneda No te lo dímelo Mátame o libérame Lo dímelo Mátame, libérale Mi hermano tiene un rehén Este lo entregará por mí Ah, sí, ah, bueno, bueno Vayamos a ver Pero para dónde tengo que ir Que tú no haberme dicho ¿Para dónde tengo que ir yo? Maldito... Yasuka comunista Hermano, ayuda Por favor Oh Eres una de esas Sinattend Teen The Seeing Shechi, he caído Genechi, he caído Este no nos pone más hoy Los amarillos son 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 Los amarillos son Son... son inmortales los damas y un... A este lo entiendo porque tiene blindaje, pero... ¿a los otros? ¡No muere! ¿Y eso? ¿Este si murió, pero el otro? Plomo, bueno para el cuerpo. Bien, ¿y ahora para dónde vamos Frank? La zona parece despejada. He perdido a mi equipo. Iré contigo. Pero que yo no sepa a dónde tenemos que ir, muchachos. Si no me decís vos que sos el agente de SHIELD, yo no tengo ni idea. Por acá, acá hay una puerta, acá se abre. Sí, bien. Veamos quién está por aquí. ¡Estoy preparado! ¡Listos! ¡Farra! ¡Eh! ¿Dónde están? ¡Bua! ¡La putería como siempre es un asco! ¡Estoy perdido! ¡Pronto acabará! ¡Ay! Casi me como yo eso, ¿no? Me diría que se enciende que casi me la como yo, la hélice. ¡Habla y puede que vivas! ¡Pierdes del tiempo! No, no, no sé, no sé. Vamos a salir porque no... No muevo el ratón y no pasa nada. Es rarísimo. Son rarísimas estas cosas. A veces andan bien y a veces no. ¡Ahí puede que vivas! ¡Pierdes del tiempo! No, es rarísimo, es rarísimo. No sé cómo funciona eso. No sé. No sé. Es que le daba... Para adelante no se dañada. Y para atrás tampoco. No sé. Y ahora qué hacemos. Porque esta puerta está cerrada. ¿Entramos por esta nosotros o no? Bueno, estoy caliente porque el loco se murió. Así que... No estoy de buen humor. Muchachos, en serio no estoy de buen humor. No sé si, pero... El otro loco se murió al pedo. ¡Oh! ¡Oh, no! No, no... ¡Así que está por su momento! ¡Despíjate parísicos! ¡Despíjate parísicos! ¡Despíjate parísicos! ¡Ahhh! 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 ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ese es el lanzallama! No, no me gusta. Por acá hay Tobir, ¿no? No sé, yo estoy siguiendo. ¿Estás listo para rendirte? ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¡Aaah! ¡No deben haberme הבinición! ¡No es tan una pelada! ¡Dul ông! ¡Adelante, yo te cubro! ¡Uhhh! ¡WEUYAK! ¡Jab Dopip! ¡Esto es irreal! ¡Es irreal esto! ¡No, no! No sé qué está pasando acá. Sí, que un tiro vaya a destino, por lo menos. No sé, yo lo voy a desactivar, pero no me veo pelota. ¡Prepárate para morir! ¡Sigue de forma, patata! ¡Podemos correr! ¡Venga, portátum! ¡No me da la mierda! ¡No me da la mierda! ¡No me da la mierda! ¡Te vas a matar, imbécil! Sí, pero... ¡Qué difícil es esto! ¿Algunas son fáciles y otras son tan difíciles? ¡No! ¡Se va rápido! ¡No lo puedo mantener ahí! ¡Fuuck! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Qué difícil! ¡Mira! ¡Es él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil que es el apuntado! ¡Qué disparate! Es una de las cosas más difíciles. El apuntado y los interrogatorios. Que no sé cómo se... La verdad que no sé. De repente no pasa nada y de repente se va al carajo. Pero volvimos a la... No sé por dónde tengo que ir ahora porque volví al punto de... Este que no me habla. Cómo odio los laberintos en los juegos. No sé por dónde tengo que ir. A ver, por acá acabo de venir yo. Acá está el tipo que murió. Que no le puedes activar la bomba. No sé. ¡Venirás de esto al izquierdo! ¡Venirás de esto al izquierdo! Ah, por acá arriba. ¿Qué se dice el que estaba acá? ¡Vení, vení, vení! ¡Ah! Los muelles parecen despejados. ¡Corre! ¡Está justo detrás! Y ese guineo. Bonito blindaje. Te oí por aquí. Los Yakuza tienen rehenes ahí fuera. Bueno, vamos. Te sigo. Ah, la verdad es que el tema apuntado y esto es... Desactiva una de las bombas y haremos lo que digas. Tira a las armas o morirán. ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Morirán! ¡Quitame esto de encima! ¡Rápido! Calma. Ya está. Desactivada. ¡Pero que voy a vomitar! ¡Ahí están! ¡Joder! ¿Quiénes serán esos cabrones? ¿Y ahora por dónde vamos? Por acá. ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Ahí están! ¡Me vamos! ¡Alea todos! ¡Muere, cabrón! ¡Van, cabrón! Perro este Bueno, no sé de dónde me están disparando, la verdad ¿Eh? ¿Eh? Eso no tuvo sentido Le estaba disparando en la cara, en la cara le estaba disparando Vamos a contar los secretos A ti no conseguirás respuestas Que no, se me está complicando, me pongo nervioso por los balazos Esto es más irreal, no puede ser La verdad, ya ¿Y dónde cayó la granada? Pero a ver No le hacen nada a las granadas, no entiendo Y esto no lo puedo usar yo Parece que ese era el último Sobrevive la granada, no entiendo nada Es que no, ni siquiera escuché lo que me dijo Porque no, algo de la policía dijo Los de SIL pueden esperar aquí a la policía Ah, sí, ahí va Qué cosa más irreal Estuve con el arma en la cara del loco disparándole Le vacío un cargador y no le hacía nada Tiene cosas buenas el juego, pero también tiene cosas malas Tiene cosas malas Recuperación de muerte Ah, 50 sin por qué no deja para a porque pide 400.000 amigo mío pide 400.000 aumenta el tamaño al calor esto pide 80 silenciar me da lo mismo me da lo mismo como masacre bueno gente esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo adiós